Música Tuvimos importantes visitas en este aniversario gente de nivel nacional que es el presidente de la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento como la presencia del presidente de la Federación Misionera, ¿no es cierto? Gente del Poder Ejecutivo Provincial Así que estamos muy contentos y yo creo que vamos a pasar una linda noche Lo primero que tengo que decir es agradecer hacer un reconocimiento a todos los que nos antecedieron a nosotros que el trabajo de ellos es el presente que estamos viviendo nosotros por lo que tenemos que seguir por este camino desarrollando seguir creciendo y con el apoyo y con el acompañamiento de todos los socios ¿no es cierto? que es lo mejor que cuenta el Club Pirapitá esa cartera y con el apoyo de todos los que nos antecedieron a los que nos antecedieron a las Gracias por ver el video. El 15 de diciembre, si Dios quiere, estamos inaugurando la pileta. Un anhelo también de muchísimos años. Ya de la gestión anterior teníamos la intención de hacer la pileta, pero primero queríamos asegurar los recursos para hacer la pileta. Una pileta que nos costó mucho, le costó al club. Y bueno, hoy gracias a Dios estamos ya a días de inaugurar. Yo creo que muchos socios todavía no se imaginan lo que va a ser la pileta para el club, lo que le va a dar al club. Así que muy, muy, muy contento con la comisión directiva, con los socios, con todos que nos apoyaron y pudimos lograr esta obra tan anhelada para los socios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que muy contento de ser partícipe de la comisión directiva y también de participar de los festejos del club. Sí, sí, por supuesto, con mi familia, con amigos y con muchos amigos. Así que muy contento de ser partícipe, reitero, no solo de la comisión directiva, sino de esta institución tan linda como es el Pirápita. Muy satisfecho por la gestión que hemos hecho, porque hemos cumplido el deseo, el sueño de muchos socios y el nuestro también, que es la construcción de la pileta. Es un aniversario más de este club que lo que uno observa realmente es que año a año crece, crecen servicios. Y creo que, bueno, como toda asociación deportiva social como esta, es lo que uno desea siempre. Gracias.